Hola a todos, hoy os queremos hablar de una de las herramientas básicas en el scrapbooking, que son los aplicadores de tinta. Estos son de nuestra marca Craftelier Basics y ya veis que tienen el mango turquesa y la almohadilla redondeada. Esto nos ayudará a que nuestro difuminado sea perfecto y sin marcas. Además hemos hecho este soporte para colocarlos y tenerlos siempre bien organizados y a mano. Lo podéis encontrar tanto en turquesa como en blanco. Estos aplicadores ya os decíamos que son una herramienta ideal para aplicar tinta, ya sea sobre papel, sobre cartulina u otras superficies como madera o lienzo por ejemplo. Las almohadillas son intercambiables y se quitan y se ponen fácilmente gracias al velcro. Así podemos utilizar una almohadilla para cada color o tono y que no se nos mezclen los colores. La diferencia entre estas dos herramientas es que la almohadilla de este es redondeada. Y como os comentábamos antes, esto va a hacer que el difuminado sea mucho más fácil de hacer y que obtengamos un mejor resultado. Si aplicamos tinta con los planos ya veis que quedan más marcas, más líneas y el resultado es mucho más fuerte, más marcado. En cambio, con los redondeados el degradado es mucho más suave y sin marcas, lo que nos va a permitir hacer transiciones de forma más sencilla. Vamos a ver tres técnicas básicas que se usan mucho con este tipo de aplicadores de tinta. La primera de ellas consiste en utilizar un esténcil. Ya veis que es muy fácil y vamos a poder crear fondos rápidamente. Ponemos un poquito de washi tape para fijar el esténcil al papel y así evitar que se mueva y podemos empezar a aplicar la tinta en movimientos circulares. Si no queremos que los bordes queden muy definidos, porque preferimos un diseño un poco más suave, empezaremos aplicando la tinta en el centro de esta forma. Además, podemos aplicar más cantidad de tinta en el centro de manera que el color sea más intenso ahí. Así, habrá más diferencia entre el centro y los bordes. Además, los entintadores son perfectos para obtener un efecto envejecido en nuestros proyectos o hacer transiciones de color en los bordes. Seguramente, esta técnica ya la habréis visto porque es muy común verla con las tintas de estrés. Para conseguir un efecto natural, aplicaremos el color desde fuera hacia adentro y como siempre, lo ideal es hacerlo en movimientos circulares. Aplicaremos tinta hasta que consigamos la intensidad deseada. Y para terminar, podemos añadir un color un poco más oscuro en la parte más exterior del papel y lo podemos hacer dando toquecitos en el borde, de esta forma. Así, conseguiremos un efecto envejecido más natural. La última de las técnicas que os vamos a enseñar hoy es la de crear degradados de color. Nosotros vamos a hacerlo con dos colores, pero podéis mezclar todos los que queráis e incluso podéis llegar a hacer un arcoiris. Os recomendamos tener a mano un entintador por cada color que vayáis a utilizar. Así, podemos ir cogiendo o aplicando más tinta cuando sea necesario y no vamos a mezclar nunca colores. Para que quede un difuminado perfecto, vamos a trabajar un poquito más en el centro, donde se juntan ambos colores. Insistiendo un poco más en esta zona hasta que veamos que ambos colores se funden entre sí. Podemos hacerlo creando franjas y mezclando bien los colores en las uniones para que el degradado sea progresivo y quede así más bonito. Ya veis que es una herramienta muy práctica y que de forma sencilla y rápida podemos conseguir muy buenos resultados. Además, con este soporte podemos organizarlos y tenerlos siempre a mano e incluso decoran un poquito nuestra scrap room. Esperamos que os animéis a probarlos y si ya los tenéis, contadnos en comentarios qué os parecen. Nos vemos en el siguiente vídeo.